hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo toda la info respecto a que se planea hacer una película y serie del tipo live action basada en este clásico shooter side scrolling es decir contra y es que al parecer con a mi plan explotar al máximo sus licencias debido a que no se encuentra actualmente en su mejor momento por lo cual que mejor sacarle un poco de donde sea no pues bien recopilar todos los datos conocidos respecto a este proyecto y bueno pues comencemos hace unos días con a mi digital entertainment anunció que su mítico juego shooter es decir contra contará con proyectos live action así como su propia serie de televisión ambos conceptos basados en aquel juego que se lanzó en 1987 y claro que toda la serie de entregas que se lanzó en muchas otras plataformas durante estos años quién recordará contra quizás si son de esta generación más actual a lo mejor no conocen tanto contra si no lo conocen la verdad chéquenlo en un juego bastante difícil en un shooter como les decía del lado y era no del no de nieve del lado este era bastante divertido era difícil entonces había un truco para sacar un montón de vidas que tenías que ser una clave súper complicada pero a veces si le movías el control a lo loco te salía no en el nintendo era es un súper clásico shooter este divertidísimo lo puedes jugar de dos personas que en ese tiempo estaba muy de moda jugar dos personas al mismo tiempo el título y es bastante bastante cool recuerdo que estaban las maquinitas y ya después lo sacaban de nintendo y era bastante cool y mezclaba elementos de guerra con monstruos alienígenas que obviamente se basaban en la película de alguien pero obviamente pues los modificaban ligeramente como para que dijeran que no era lo mismo pero era como ver una era como un juego eterno de alguien pero sin la licencia de alguien prácticamente no y bueno en el reporte la compañía mencionó lo siguiente respecto a la producción de la película en konami no sólo utilizaremos nuestras ips para desarrollar juegos también nos encontramos trabajando en varias formas de entretenimiento para todo tipo de personas a nivel mundial para este proyecto se les encargará a la base de la compañía que está en beijing china la cual tendrá asociación con starlight film así como otras compañías más quienes producirán las películas es decir dicen las películas desde ya nos están diciendo que este proyecto va a la larga es decir que a lo mejor ya tenía planeado una trilogía o algo así lo cual le parece bastante interesante lo curioso es que es una producción china es que quiere decir esto no quiere decir que necesariamente va a ser hecha en china aunque podría pasar pero bueno al ser conami una por una compañía que quiere lanzar productos internacionalmente si la producción se hiciera solamente en china el producto no más pegaría en dicha región entonces me imagino que lo que van a hacer es usar el dinero de las productoras de china para producirlo de este lado o eso es lo que quiero entender porque si lo hacen con chinos no va a estar nada cool bueno o ese es mi punto de vista bueno detalles respecto a la producción se darán dentro de muy poco tiempo esto a palabras de la compañía los cuales como ya mencioné antes tienen planes de realizar gran cantidad de proyectos de entretenimiento lo que da a entender que quizás podríamos ver más cosas de la compañía más licencias como por ejemplo bomberman un bomberman live action o bueno la película de metal gear que ya se encuentra también en desarrollo me gustaría ver un bomberman pero no en live action no estaría cool que hicieran una cosa como animada este no sé un tipo de animación no como lo que hicieron con angry birds pero algo de animación no se les vaya a ocurrir hacer un wey lanzando bombas que hace mucho hicieron un juego horrible con un este bomberman disque más serio así como ya un wey así como que mamey no por favor no ni se les ocurra hacer eso este pero si puede ser un tipo de animación algo sin concepto divertido animado CGI estaría cool un concepto si de bomberman estaría chido pero bueno también viene una película de metal gear para los que no sabían viendo la película de metal gear con el mismo director que hizo la de con island es buen director digo no es el mejor pero bueno al menos es fan de la serie no y estaría interesante que ya bueno ya están desarrollando no hay más datos pero prácticamente les haré un vídeo comentando toda la info recopilando todos los datos respecto a esta película de metal gear que también ya está en desarrollo me imagino si llega llegarían unos dos años entonces haré un vídeo recopilando los datos también de esta película bueno la compañía asociada y productora es decir starlight film fue fundada en el 2005 esto con la idea de producir todo tipo de películas a invertir en estas además de también tener un manejo de artistas distribución y promoción en adición a esto wef media y hangwin film también ayudarán en la producción de esta película es decir de la película de contra no quedando por ahora claro que es quien dirigirá este proyecto es decir que no solamente es una compañía la que esté involucrada es que para producir una buena película ocupas barro en china hay compañías con mucho dinero que han hecho toda su monetización gracias a que producen productos de otro tipo pero ahora están viendo que al invertir su dinero en cosas como de películas puedan obtener más fácil que estar solamente produciendo este productos entonces y estas compañías están esté juntando para hacer multiplicar su dinero más rápidamente es a lo que me refiero no entonces quiere decir que esta compañía starlight film se está juntando con esta otra de wef media y de hangwin film para todos juntar su dinerito y hacer una buena película espero por lo menos te dan un buen presupuesto unos 150 millones 120 millones como para que sea una película de calidad no pero tampoco por ahora se sabe quién va a dirigir este proyecto aún está en la duda no pero bueno en el pasado mes de abril se reveló que se había realizado un guión para la película de contra el cual fue enviado directamente a beijín starlight movie y tv culture el cual había sido aprobado por el ministerio de películas de china como saben siempre es como una especie de chequeo interno de desde china para ver si las las compañías de del mismo país pueden aportar dinero es como si esta esta sede no prueba la película no aportan dinero o sea no es como para ver si no para no arriesgar su dinero y perderlo tiene pasan por muchos filtros entonces es un caso interesante no en ese momento se reportó que waynan que el sitio waynan había realizado el screen bright el sitio no más este el escritor wayne waynan se llama ha realizado un screen bright o un guión este con dibujos pues diseñado de esta película pero no se mencionó nada respecto a que konami tenía planes de lanzar dicho proyecto sino hasta ahora pero ahora tras analizar al parecer estas compañías este mencionadas es decir starlight film y son la misma yo creo que las mencionas es decir si starlight movie y tv culture son la misma compañía que es starlight film entonces quiere decir que desde entonces desde abril ya estaba este proyecto en camino a producir una película tarda mucho tiempo entonces desde entonces ya tenían la idea de estarlo haciendo y me parece interesante ahora konami ya lo está mencionando lo cual lo hace oficial sólo es cuestión de tiempo de que veamos los anuncios y las demás detalles de esta película porque al parecer si está en movimiento y no es nada que esté sonado nomás por sonar no y bueno en el reportaje de abril se hacía que este proyecto iba a contar con gran infinidad de temas chinos lo cual esto ya me preocupa los cuales conformarían la película y se tendría a los dos personajes comando los dos comandos pues vistos en el juego es decir bill riser y lance bean de hecho existe una pequeña este descripción de la trama la cual les voy a leer ahorita pero me parece chistoso que si va a tener elementos chinos porque mete a esos dos güeyes gringos no es lo que está más chistoso porque porque si es bill riser y lance bean entonces qué quiere decir que a lo mejor tendrá cosas de elementos chinos o que se grabe en china pero se usaría el enco americano y producción americana que creo que es el camino idóneo digo si lo van a hacer con chinos no va a quedar cool un chino llamado bill riser y otro lance bean la verdad no tienen que ser dos güeyes mameis como para que se vea como como contra si no 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 sería lo mismo no y bueno la descripción de la trama es la siguiente en 1988 un meteorito gigante cayó en una isla deshabitada en el sur del mar de china chen kiang y lee xiong investiga aparecen chistes no investigaron pero no encontraron absolutamente nada 29 años después chen envió a los comandos bill y lance en una misión de combate para neutralizar a los a la organización de villanos nombrada red falcon pero al final estos terminarían enfrentándose a un enemigo muy diferente esta trama es bastante parecida a la del juego ahorita les voy a leer la trama original del primer juego de contra pero es demasiado parecida está adaptada con elementos chinos bueno aquí aquí prácticamente dicen que dos personajes chinos van a investigar entonces ya tenemos ahí nuestros chinos no pero ahora los nombres son americanos bill y lance no pueden poner a dos este chinos con esos nombres entonces me imagino que habrá elenco de origen chino y elenco americano para que sea aceptada por ese público no puedes meter todo de todo no porque luego el público también incluso de allá se quejan de los de los actores locales entonces como pasa también aquí en méxico no y pero bueno la trama es bastante interesante esa sorpresa que te dicen que él se van a enfrentar a la armada llamada red falcon pero al final es un enemigo diferente eso te deja la puerta abierta como para qué y bueno cuadra con la trama del juego la cual les voy a contar ahorita pues como será en el juego de contra original se lanzó en 1987 como un juego de arcade el cual después se lanzaría en la plataforma de nes el nintendo entertainment system en el año de 1988 en este se situaba la historia en el año del 2633 donde la organización red falcon tenía su base en el archipiélago de la de nueva zelanda queriendo controlar así el mundo siendo enviados a detenerlos a bill reiser y lance bean de la unidad contra a detenerlos para esto pero estos descubrían que esta guerrilla estaba siendo controlada por una entidad alienígena entonces que como ven la trama es bastante parecida es prácticamente igual obviamente la del juego me gusta más es una más coherente pero bueno en la otra estamos hablando que es una película como una producción china tiene que tener elementos chinos es evidente y es obvio no pero por lo menos es parecida que respetando a los personajes originales bueno ya salgo cool que vayan a enfrentar a red falcon ok es el mismo red falcon ok está cool y que la sorpresa al final de cuentas que sea que red falcon realmente no son humanos y no son realmente unos monstruos o unos aliens eso está aún más cool entonces ojalá y se puede hacer esto prácticamente pueden hacer una película de alguien pero sin licencia de alguien así pero con pura acción entonces puede hacer algo bastante cool espero y esto llegue a buenas manos que es lo único que nos que nos puedan no bueno este el movimiento realizado por konami no es para nada raro que se realice en china eso me refiero y es que la película basadas en videojuegos con mejor recaudación de la historia se dio gracias a china esto con warcraft en donde se logró reunir más de 500 millones sólo en esa región de allí a que eligieran que este título que prácticamente es de culto en esta región para analizar la película en ese lugar no por ahora tendremos que esperar más detalles y es que como todos sabemos se necesitará que la película se produzca en hollywood para después venderse en este mercado por lo cual es probable que los detalles de las compañías productoras americanas se muestren en un par de meses y si como les digo los inversores con el barro son los chinos entonces ellos van a poner el dinero y se va a producir en américa en hollywood y después de esta película ya producida que se lanza a nivel mundial después se lanza en china y es cuando se hace el dinero así es como ha funcionado los chinos han producido las últimas películas produjeron la última película de las tortugas ninjas que fue un fracaso aquí pero bueno ya vendió la última película de los transformers también fue este producida con dinero también de ellos y también la película de la muralla este con era matt damon sí que odio matt damon pero bueno era matt damon y también fue producida por con dinero chino entonces este caso no me o sea no me suena tan raro ya ha pasado antes que produzcan los chinos con presupuesto de ellos producciones colividenses para luego la llevárselas para allá esto será lo interesante lo 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 cool sería a quién a quién pondríamos de contra no me quieran poner a chéren tayron por favor no tiene interior ni matt damon no por favor ya les creé el elenco no prácticamente o de rock o marc walbert no marc walbert no por favor es que cuando piensas en weys mames y de moda son los mismos wey siempre entonces espero y no sea así espero y buscan a un elenco mucho mejor y bueno ya estaremos hablando más cuando salga del elenco porque apenas está comenzando esto a producirse y sólo es cuestión de tiempo y bueno en fin aquí termina este vídeo pero opinan que les parece de la idea de una película live action basada en contra para mí me parece genial siempre y cuando sea bien realizada cosa que se puede hacer sólo espero que no lleguen con michael bay y que michael bella quiere hacer sólo eso falta y no lo dudo ni tantito es que porque michael bay suele fijarse en este tipo de marcas como me pasó con transformers entonces no lo duden así que ya veremos no pero bueno comenten ustedes qué opinan si les gustaría ver una este adaptación live action de esta mítica saga shooter que estaría bastante cool y bueno pues manifiesten en los comentarios y mencionenlo allí digan su opinión al respecto próximas promos a por cierto se me olvidaba si no están suscritos muchachos pues suscríbanse al estar suscritos por recibirán todos los avisos claro se tienen activada la campanita de todas las cosas que están subiendo noticias curiosidades cuál es la mejor película que son una excepción que está aquí en el canal este más noticias de id y de peniguares que vienen de cosas interesantes de la versión extendida este de jipers creepers que viene la reseña de la película y bien este más este secretos de la siguiente película de la cuarta entonces vienen muchas cosas interesantes aquí en el canal para que estén suscritos estoy seguro que les gustará el contenido muchas gracias por sus likes y claro por compartir los vídeos eso ayuda mucho al canal a que siga creciendo y claro me apoyan a mí para que les siga trayendo este contenido interesante que espero es de su agrado muchas gracias próximas promos ahora sí es la primera de jigsaw de la cual les voy a dar una pregunta más para que tengan otra pieza de rompecabezas ya he dado dos piezas por participar una pieza más en otro vídeo anterior si respondieron la pregunta y aquí les va a ir otra pregunta más para que se ganen otra pieza recuerden que me tienen que enviar la pregunta con la respuesta mediante un mensaje en el facebook de critic site ok ya les dije y aquí está mencionado en el vídeo y bueno la pregunta es cómo se llama el primer discípulo o mentor que tuvo jigsaw si saben la respuesta mándenla como mensaje de facebook con la pregunta y la respuesta para que les dé otra pieza más de rompecabezas a tener tus seis piezas pues ya tienes tu pase así que estén muy atentos y envíenlas recuerden que es cupo limitado entonces si son de los primeros tienen más posibilidades de ganar así que participen muchachos y bueno ahora sí después de esta premiere de jigsaw seguiría después la liga de la justicia que aún no tengo fecha exacta de la premiere si me la dieron si me dieron fecha exacta pero bueno ya se me olvidó pero bueno voy a tener la próxima premiere de la liga de la justicia si quieren ver esta película anticipadamente que promete bastante por fin ver este grupo de héroes de dc juntos por fin y si la quieren ver antes que todos los demás para saber los spoilers y secretos y todo este tipo de cosas pues bueno estén muy atentos de nuestras redes sociales tanto facebook como la página web critic site punto com y bueno también aquí del canal de youtube para que estén más que suscritos por cierto la promo de los funcos es como se me olvidaba ya había dicho esto en los vídeos anteriores pero al parecer no todos han checado todos los vídeos entonces aquí lo voy a volver a repetir este los funcos los voy a dar random como no se pudieron cubrir los costes de envío para todos si un ganador es local bueno me pongo de acuerdo y se lo envió local de hecho me refiero a guadalajara no si es una persona de fuera le voy a preguntar si él quiere cubrir sus costes de envío voy a tratar de buscar los costes de envío más baratos si él los quiere cubrir lo cubre su coste de envío y le envió su este funco de pennyweiss si no quiere esta persona cubrir los costes de envío por un motivo no tiene dinero etcétera ok buscaré a otra persona más y se lo daré entonces así voy a ir con estos preguntando el que lo quiere y el que no hasta que se vayan todos así lo voy a cerrando fueron más de dos mil personas participando fueron bastantes muchas gracias y bueno voy a hacer lo posible en otras promociones de cubrir los costes de envío ponerme de acuerdo con las compañías para que me den ese presupuesto para poder cubrir los costes y que todos puedan ganar sin tener que poner absolutamente nada así que bueno estén muy atentos a próximos promos muchachos y ahora sí ya es todo muchachos ya hablé bastante y bueno nos vemos en la próxima entrega i me 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 ¡Suscríbete al Baraj!